Yo estoy loca, pero loca por ti Ni hasta mis sueños no me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la depre me da Saber que has besado así y otra más No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me arreglas pa' los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado, viéndote de la mano con ella Soñé que otro beso le has dado y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te maldigo porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo, no le pertenece en tu beso Si quieres que venga por ti, pa' que vea bien Que solo me amas a mí No, te quiero agradezco Gracias por ver el video.